Hoy, en Punto Límite. Tú no me tienes que decir a mí que yo haga, oye. Ya que tengo suerte. Ay, cuidado, cuidado. Debe decir que era mentira. El acoso, que vayas y la ***, es delito. Señor, me lo pruebo. La foto se va a subir sola. No seas ***. Percho, no te me hagas el sabido conmigo. Es mi acoso de conmigo sabiendo que es mi novia. Ya, porque yo mido 1,57, pero soy 3 metros... De pura furia. De loca me pongo. Así te voy a hacer cuando... Mi decisión es ese. No me guste, ¿ves? Percho, por el acoso. Cuando quiera. Gracias, señor. Ah, no, pues entonces ven, síntate acá, ven acá. Ven acá, pues. Así le digo al doctorio. Vamos, vamos, que programa, programa. Mi cuenta se dio. Punto límite. Él es Brian. Exige a su ex y a su nuevo novio que le paguen los 2,000 dólares que cobraron a sus espaldas. Ellos son Ronnie y Corina. Dicen que no le deben nada y que Brian actúa en venganza porque Corina rompió con él. Con ustedes, la abogada Mariela Díaz y el médico Diego Guerra. Bienvenidos todos el día de hoy. Diego, qué gusto volver a verte. Buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu reclamo el día de hoy? Mi nombre es Brian, tengo 25 años de edad. Soy baila profesional. Bueno, pues yo comencé bailando en las calles, en los parques. En una presentación que tuvimos, el señor aquí era amigo de nosotros. Se nos acercó diciendo... ¿Quién es nosotros, tu familia? Mi grupo de baile. Ah, tu grupo de baile. Sí, yo tengo un grupo de baile. Bueno, pues comenzó a decirnos él que las presentaciones eran benéficas. Es decir, ustedes no cobraban nada por eso. O sea, sí, no los cobrábamos. Bueno, al fin y al cabo, en este año nos hemos enterado de muchísimas cosas. ¿Como cuáles? Que esos eventos, esos eventos que él decía que eran benéficos... ¿Y ustedes no cobraban por eso? No, han sido cancelados cada uno. Y él cobraba y no les pagaba. ¿Cuántos bailes él cobró y no les pagó a ustedes? En el primero era 1.500. ¿Qué era, doctora? El segundo era de 600. Ok. Y el tercero era de 500. Ok, 2.600. Tres. Claro. Tres, en total. ¿Algo más que quieras decir para darle paso aquí al señor? Tenemos una competencia en la cual quedamos que si lo ganamos, porque era dinero en efectivo que teníamos, era el pago de la competencia, si es que la ganábamos. Y déjame adivinar, ganaron y ganaron. Gracias a Dios la ganamos. Y otros compañeros que quedaron en segundo lugar ya le cancelaron. Es más, me enteré con el chico que ahorita viene acá. Eso todavía no han pagado un ratito. Este chico está remodelando su casa. Ah, con la plata que ha sacado, está remodelando. Con la plata que nos debemos hacer. ¿Algo más que te hayas enterado para darle paso al señor? No. Cuénteme su historia. Mi nombre es Ronnie y mi esposa. Tu esposa. Muy bien. Con vergüenza, pues los dos. Tal para cual. La verdad, doctora, yo no les debo nada. Un ratito, ¿por qué dices que no le debes? ¿Cobraste o no cobraste tres bailes cuando decías que era conorítico? Presentación, presentación. Sí cobré el primer evento que ellos tuvieron. Lastimosamente, en el primer evento que me cancelaron por mi falla, por no haber contado, me pagaron la suma de mil dólares. En esos mil dólares, yo a ellos los llevé a los eventos, pegué viajes, vestuarios, alimentación. Ellos no cuentan todo eso. ¿Por qué le mentiste? ¿Por qué no le dijiste que estabas cobrando y cuánto le cobraba esa presentación? Ellos sabían. No, no sabían. Acaba de decir que no sabía. Ellos sabían. Eran benéficos, nos decían benéficos. No, no. Ellos sabían que ese dinero yo le iba a cobrar. Y aparte, en el segundo evento, sabían que yo iba a cobrar ese día. Y lastimosamente, me pagaron. Yo fui a mi carro, fui a cobrar. ¿Y te robaron? Y me robaron ese dinero. Me encontré el carro abierto. Guau. ¿Y el tercero? Se lo comió tu perro. Ese tercer evento que ellos tuvieron, la verdad que no nos han pagado todavía. Ese es el evento que él está reclamando. Ellos dicen que se demoran dos meses en cancelar. Es verdad. Se demoran dos meses. ¿Y cuánto ha pasado? Han pasado más de dos meses. ¿Por qué no le pagas lo que se ganó? No nos han cancelado. ¿Y por qué si le pagaron al segundo puesto? Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es lo que él dice, nada más. Quiero hablar con tu esposa. ¿Cómo estás? ¿Tú trabajas con él hace algún tiempo? Nosotros trabajamos juntos. Es más, yo era la... Pareja de él en ese tiempo. ¿Tú también eras bailarina? Sí, yo también en su tiempo. ¿Era el novio de ustedes? De abarcar con todo a esta niña de chica. ¿Y cómo te casaste tan rápido con el... ¿Me puedes explicar esa parte? ¿Por qué? Porque me puse a los cachos. Cuenta la verdad. Cuenta la verdad. Yo voy a contar mi verdad. Pero, por favor, cuéntame. Si me dejas hablar y no me interrumpes, sí. ¿Cómo te llamas, mi amor? Corina. Corina. Mi nombre es Corina. Cuéntame. Ok. Yo en su tiempo, pues, salía con él. La verdad es que fue una relación tormentosa. ¿Por qué tormentosa? Porque él es como psicópata. Era tóxico, no me dejaba bailar. ¿Qué es la toxicidad? ¿Qué hacía él? ¿Qué te hacía él? Firmamos un contrato en donde yo bailaba con él. Luego de eso, yo podía bailar con otras personas, pero él no me dejaba. Él me decía que no, que solo tenía que bailar con él porque yo era la pareja y que era infidelidad que yo bailara con otra persona. Era una cosa ya de loco. ¿Usted bailarín se pone bravo porque una pareja... Así es, así es, así es, así es. Eso que no lo conoce, doctor. Me parece un poco raro. O sea, estoy hablando de mi pago. No, pero usted espera, a ver. Aquí lo raro, yo estoy preguntando. Contéstame. Es mentira, eso es mentira. La relación que quedamos fue porque ella me puso los cachos. No le puse los cachos. Lo que pasa es que él está presionado conmigo. Yo la encontré mensajando de ella. ¿Cuál es entonces? A ver, tú eras muy celoso, sí o no. Eres una persona que te considera celoso, sí o no. Bueno, sí, soy celoso. Era un celoso, te molestaba que ella vaya. Muy celoso tampoco, pero te molestaba que ella vaya. Te molestaba que ella vaya a un otro hombre. Te molestaba, o sea, inicialmente sentías que te viva mal. Claro, no, más... O sea, yo siempre tuve la duda con él. ¿Por qué? Porque él, él tiene a cargo más... Bueno, déjame decirte que tus dudas se convirtieron en realidad. ¿Por eso? Por si acaso, porque ahí está. Ahí está, más o menos todos te están viendo. Corina, sígueme contando. Es más, está embarazada ahorita ella. ¿Estás embarazada? Sí, y ese es el... Y eso es el inconveniente, estoy embarazada. ¿Cuántos meses tienes, mi amor? Ya la relación ya tiene más de un año y medio que yo ya no tengo, o sea, un año que ya no tengo contacto con él. ¿Pero es cierto que le fuiste infiel? No, nada que ver. Lo que pasa es que él está loco, tiene un problema psicológico, entonces yo terminé la relación. Yo salí con él ya después como a los ocho meses. Entonces, a medida en que yo lo dejé a él, él empezó a acosarme, perseguirme, llamarme. Él tiene ocho chips. ¿Ocho? Tiene ocho. ¿Tiene que probarlo? ¿Ocho? ¿Tiene que probarlo? Entonces, yo, de los cuales tengo cuatro números fijos de él. No entiendo por qué mentiría. Y yo tengo aquí las pruebas. Yo tengo los mensajes. Más allá de que sean pruebas, ¿es cierto o no es cierto? Puedes recibir, Beto. La verdad, te la pongo sencilla. Tienes más de un número de teléfono con el que estás contactado con ella, ¿sí o no? La verdad, sí. Y con uno yo no me avanzo. Con dos, peor. Con él me vuelvo loca. Igual ella lo está en la noche. ¡Ocho! O sea, imagínense, yo tengo que estar aquí parada, embarazada, porque yo ya no sé por qué estoy frustrada. Aquí hay un número. Claro, aquí están los mensajes. Y son mensajes de amenaza. Sí. Son mensajes de amenaza. El karma aún no llega. Tu novio no va a confiar nunca en ti. Y aunque finja mis palabras, les quedarán grabadas. O sea, y él te ha seguido. Lo que pasa es... Porque eso me dijiste, jamás saldré con ese man que asco. Ja, 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 ja. Eso me decía, eso me decía que le daba asco a este tipo y mira con quién está. Él, como ustedes vieron, sigue mensajeando. ¿Por qué le siguen mensajeando, Brian? Ella me decía la que me escribió primero fue ella. La obsesión que él tiene y por eso ella fue la primera que me escribió. Por un supuesto dinero que yo les debo. Continúa, Corina. Yo le voy a explicar una cosa. Salía con él, estábamos comiendo y, oh sorpresa, él caía. ¿Y cómo sabías dónde está? Ella decía, la calle es libre, el centro comercial es libre. Pero justo ese lugar, hermano, yo no me toco con ningún ex nunca cuando voy a comer. De otra manera, no sé, te estaba molestando, perturbando, porque si tienes ocho chips para, disculpen el francés, para una ex, ¿de qué otra manera también te molestaba? Ahí cuando nosotros nos fuimos, nosotros íbamos directo en un taxi a nuestro departamento y nos dimos cuenta que el taxi de atrás nos venía persiguiendo. ¿Quién era? Uy, hermano. ¡Braya! ¡Braya! Entonces, tuve que irme. ¡Braya! ¿Qué está pasando, Brian? Tuve que irme a la casa de mi mamá. ¿Qué está pasando? Y una sorpresa, me empezó a llegar comentarios por WhatsApp de que él había publicado en las redes fotos íntimas. Tú dices que el hijo puede ser tuyo. ¡Un ratito, un ratito, un ratito! ¿Qué? Fotos íntimas de nosotros, que obviamente ya fue hace más de un año. A ver, a ver, a ver. ¡Rebovinemos un poquito! Ya no tiene nada que hacer acá. ¿Publicó qué? Fotos íntimas, videos, en donde yo le dije a él, eres un poco hombre. Porque las fotos y los videos solo las teníamos nosotros y yo, correcto. Y solo las tienen los dos, porque tú eres el que las filtra. Resulta que yo les cobro y ella sale con esto. O sea, me parece payaso de tu parte. Filtraste fotos íntimas de... Ella también las tenía. ¿Quién quita que se le enseñó a la prima? Yo las... Brian... Ahorita todo se hace viral. Mi teléfono lo robaron. Brian, Brian, en este momento es lo último que quiero hablar desde la deuda. No me interesa. Quiero hablar de esto. Mire, doctora, mi teléfono me lo robaron. Los ocho se lo robaron. Esas fotos también las tenían ellas. Yo las eliminé. Ella anda con las primas, andaba de fiesta. ¿Quién quita que se le enseñó a alguien? Se hizo viral. Brian, Brian. Yo eliminé esas fotos. Ahorita todo se hace viral, doctora. Todo se hace viral. Brian... Por respeto a mi pareja. Corina, ¿cómo te enteraste? Porque yo sé que si entre... Nosotros le llevaron las fotos a él. ¿A mí me las enseñó un amigo? Ah, te las mandaron por WhatsApp. A él. A mí me las pasaron. A ti, doctora. ¿Sí sabes que ese es delito? Se llama violación a la intimidad. A mí me robaron el teléfono. ¿Qué te van a robar? Me robaron el teléfono. Justamente le enviaron las fotos a mí. Por eso es que ellos también tuvieron las fotos. Sin ver, esa foto se le enseñó a alguien y se hicieron viral. Brian, 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 aquí no cabe tu alegación ni tu excusa. Es que primero... Si dos personas tienen... ¿Sabes que fui yo? Porque fuiste tú. Porque salieron de tu teléfono. Porque no hay otra forma de que se filtren esas fotos. Ella no es por mostrar. La foto se va a subir sola. No seas... Vamos a un corte y volvemos. Más adelante, en Punto Límite. Estoy embarazada. No tienes ni siquiera vergüenza. Eso fue una cosa... Ay, cuidado, cuidado. ¿Qué parecía que era mentira? Bienvenidos nuevamente. Hoy nos acompaña Brian a reclamarle a su ex amigo, Ronnie, que le pague la cantidad de tres presentaciones aproximadamente que realizó junto con su cuerpo de baile. Brian dice que él bailó y no le cobró porque le dijeron que en ese entonces que lo estaban haciendo de manera honorífica. Es decir, no había cobro de por medio. Al pasar del tiempo, Brian se entera que sí cobró, Ronnie, esas presentaciones. Esa es la alegación que hace Brian. Pero del otro lado nos dice que se le pagó en su momento debido, que él costeó lo que tenía que costear. Y sale algo a relucir que yo creo que podríamos profundizar un poco, Diego. Pese a que no es el problema principal, es un problema que supera el problema principal. Y hay que hablarlo. Que es el hecho que Corina, la esposa de Ronnie, le dice, yo tuve una relación con Brian y le envié fotos dentro de esa relación que duró seis meses aproximadamente. Y se entera pues que aquí el guapo ha subido y ha filtrado las fotos de manera íntegra. Esto fue un pandemia. De un delito. No es broma. No necesitas... Mira, tú me dices a mí, tiene que probar que yo fui. Pruébame pues entonces que él cobró y no te pagó. Mi compañero vive cerca de la casa de él. A ver si te gusta la misma vara a ser medido. ¿Te gusta? Y sabe que la remolación que están haciendo es con la plata de nosotros. Ella sabe que tú filtraste las fotos. Pruébalo. ¿Cómo lo vas a probar? Mi compañero es vecino del mar. Es más, lo peor de... Y eso es una prueba. Que él vio donde salió el billete, salió el billete de la mano del promotor. Ellos creen que con la plata de ellos es lo único que yo trabajo. Mira, lo peor es que no conforme con filtrar la foto. Dice a él, ¿cómo sabes tú que ese hijo que ella espera no es mío? Ay, qué le... O sea, tú has tenido algún tipo de... ¿Y sabe lo que pasó? Por el momento del coraje, él se fue de la casa. Hemos estado juntos ahora también. Él se fue de la casa. ¿Qué? Eso es lo que ella nos dice. Y ahora, él se fue de la casa. Dile la verdad. Dile la verdad. Me pide una prueba de ADN. Tú es el que estás haciendo tu papel de paquete. Imagínese. Imagínese. Una prueba de ADN. No, es que todavía estoy embarazada, pero él dice... O sea, yo lo entiendo, pero me molestó porque le creyó a él. Corina, ¿escuchaste lo que él dijo? No. Que ha estado contigo recientemente. Eso es mentira. Si hubiese estado contigo recientemente... Dile la verdad. Dime, pues tienes pruebas. Dile la verdad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En diciembre. Estoy cansado que me de aquí que tengas pruebas. Que tengo pruebas. ¿En diciembre? A ver, cuéntame a mí. En diciembre, dime cuándo. Porque él es tan irresistible. Ella me escribió. Dile la verdad. Dime, enséñame las pruebas. Pues enséñame las pruebas. Dime, dime. Enséñame las pruebas. En todos esos chats. En todos esos chats que están ahí, tú lo tienes, loco. ¿Qué chat? 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 Ustedes son unos payasos, sinvergüenza. No tienes ni facha de... Mira cómo viene. Cuidado, por favor. Payaso. Cada uno regrese a su puesto. Lo que pasa es que me indigna. Porque él lo único que quiere es dañar mi relación. O sea, ni siquiera le interesa. ¿Qué relación te tiene? Están desviando el tema. Yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Estás tan perturbado que quieres ir lanzando con ventilador. A mí me molesta de sobremanera que en esta pérdida de la privacidad, la que más sufre es la mujer. Sí. Hay que ser realista. Y generalmente sale por ahí algún machito que filtra estas vainas haciendo proezas de sus actos sexuales. Cuando en realidad la sexualidad, una relación es entre dos, brother. ¿Por qué? ¿Por qué más allá? Tienes que ser un ser tan nefasto y tan bajo para acudir a ese modo de venganza. Ahora, usted, yo no sé qué viene a hablar ni qué viene a defender a este... ¿Quién es usted? ...delincuente. Porque quien publica, lo voy a alertar. Otro muerto de hambre. Porque quien publica fotos íntimas de su pareja o su expareja, sí sabe que es un delincuente. El amiguito ahí, la pareja de ser. Mi nombre es Omar, yo trabajo con mi compañero aquí. ¿Bailas también? Sí, yo también bailo. ¿La pareja de ser? ¿Se hacen llamar bailarines los dos? ¿Se hacen llamar bailarines? Un segundo, por favor, para escucharlo. Ella era compañera de nosotros, ella trabajaba con nosotros. ¿Y qué tiene que ver eso? Ella la está utilizando de escudo para... A mí nadie la está utilizando. Por lo mismo que trabaja con ustedes, sé cómo es esta. Y latimosamente, por lo mismo que trabaja con ustedes, sé cómo es esta. Y latimosamente, por lo mismo que trabaja con ustedes, sé cómo es esta. Es que yo sé cómo se trabaja acá. De lo que hemos ganado, pues, lo que hemos ganado. De lo que hemos ganado. ¿Tú sabes que tu compañero aquí acosa a Corina? La sigue a todas partes. ¿Qué sabe? Es que no hay personas que no lo sepan. ¿Por qué dices? Esa es mentira. No hay personas que no lo sepan. Nosotros trabajamos, nos levantamos y vamos a ensayar. Nos quedamos practicando esta tarde. Yo he pasado bastantes días con él, tiempo con él, semanas con él. Ocho meses. Ocho meses con él, pegado a un rigor. No, pero bueno, vamos a las presentaciones. Te pregunto yo en serio, porque acá el caballero se ha dicho que tiene más de un número para contactarla. ¡Ocho chips! A ver, te pregunto yo. Olvídate quién está ahí. ¿Tú has visto algún tipo de alumno con el frente de ella? No sé si tiene más de una identidad. Para el trabajo y el personal, porque no se puede mezclarlo. ¿Y él sí lo busca a ella? Todo el mundo sabe que me busca. ¿Quién es todo el mundo? Omar, ¿qué trajiste en esa carpeta? ¿Qué nos trajiste en esa carpeta? Eh, esto es unos chats. Pero hermano, háblalo, pues, si no yo no puedo trabajar. No, 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 nosotros queremos que él nos nos paguen. ¿Por qué se concentra tanto en eso? ¿Qué son esos chats? Tú no me tienes que decir a mí qué yo haga, oye. ¿Ya que tengo suerte? ¿Puedo ver o no puedo ver? Disculpa, si no le molesta. Beto, ayúdanos con esos chats, por favor. ¿Qué le pasa, Brian? ¡Déjala, déjala, maldito! No tienes nada. ¿Qué me necesitas hacer acá? Gracias, Beto, eh. ¡No tengan miedo! Yo no sé qué les pasa aquí. Es que él sabe que se puede demostrar que él es el que pintó la foto. Le voy a dar truáquer a ustedes. ¿Por qué estás tan nervioso? No sé qué es aquí, este. Brian, creo que anda embarazada. Un panita me contó. No es un *** loco. Plena, pero tranqui, mijo. Mañana para ver si salió *** ahí. Esa *** hay un hijo al... Ese *** es capaz y ni ha de ser del man y se le está chantando. Como que ve que anda con plata. Sí, oye, ¿sí viste las fotos? ¿Qué fotos? ¡Ah! ¿Qué es? Las fotos de esa pelada. No, ¿qué? Subió algo. Yo sabía que... Ya se hizo viral. Ni sabes escribir. Hizo es con C y con H. ¡No ***! ¡Qué lámpara! Y si te enteras, te puede demandar, mijo. ¡Muy bien, Omar! ¡Sí, sábete! Yo sabía que había sido... ¿Viste? Está mal, mijo. Habla bien. Le dice un mal. Muy bien. Yo estoy embarazada. No tienes ni siquiera vergüenza. Eso fue una cosa para ti. ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué me decía que era mentira? Por favor. ¿Qué me decía que era mentira? Por favor, compórtense. Compórtense. O sea, está afirmando que él la filtró. No, mijo. Yo siempre por lo legal le dices tú. Y él te dice, ya, mijo, déjalo así. Él le hace un gesto como que, ¿qué estás haciendo? Y Brian le dice, tú no sabes nada. Eres un maldito. Ya después ya cambia de tema y dice, ya, ya, pilas, hablamos, que tengo que salir. ¿Por eso que estabas nervioso? Cualquier cosa, hablamos. ¿Por eso estabas nervioso? Escríbele a Ronnie. No te olvides, pilas. Creo que hasta cambió de número ese man. Obvio que tenemos que cambiar de número. Entonces me tiene bloqueado. Porque no deja de molestar. ¡Ah! No querías pruebas. ¡Ah! ¿Qué te parecen esas pruebas? ¿Qué te parecen estas pruebas? Bueno, la verdad es que sí lo hice. Lástimosamente. Poco hombre. Eres un poco hombre. Eres un ser nefasto. Yo necesito... Por favor. Porque no puedes tener ese tipo de comportamiento. Que más allá de lo moral, ya ahora va en lo legal. ¿Cuántas veces yo no he podido dormir? Yo estoy con miedo de que él averigüe donde yo vivo. El acoso es delito. Tengo que cambiar otra vez del departamento. El acoso que vayas y la *** es delito. Yo he tenido que ir a psicólogo. Hasta el día de hoy sigo yendo a psicólogo. Porque yo he tenido un problema de estrés y ansiedad. Yo no puedo dormir. Yo no puedo descansar. Yo no puedo salir de mi casa por el miedo de que él me encuentre. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué puede hacer una persona que se encuentra, que está viendo este programa en este momento y dice, me pasó lo mismo y lo sigue haciendo? ¿Cómo parar eso? Bueno, aquí yo veo el cometimiento presunto de dos delitos y uno que quizás ya ha confesado en este programa. El uno es el acoso, un acoso sexual, y el otro es una violación a la intimidad. Ya, que está contemplada en el artículo 178 del COIP y que justamente debe ser denunciada ante la fiscalía para pedir a sí mismo las medidas de protección que el mismo COIP justamente prevé para que obviamente esto no se siga dando. Y puede estar la pena desde uno a tres años de cárcel. Juan Felipe, ¿por qué hay parejas que no aceptan que una relación termina y comienza en este FBI persiguiendo a su ex pareja? Se le aparece, ay, justo al lado se le apareció, me viro hasta ahí. ¿Cómo aprender a superar también esa ruptura sentimental? Mariela, son patrones de conducta que tienen ciertas personas que no tuvieron un apego bueno o eficaz en su infancia. Entonces, cuando mi pareja me deja, no puedo tolerar esto. Y lo terrible de esto son personas pasivo-agresivas. Todos y la gente que está en casa pueden ver que es una persona muy tranquila y eso, pero el delito que va cometiendo en esa sombra de paz que muestra él es bastante grande. La venganza, me voy sanando. Exacto. Me vengo, me voy sanando. Y no sabe lo que está convirtiendo. Y es un problema no solo en la parte psicológica, sino ya en la parte psiquiátrica. Y quién sabe si no vendrá otra y le harás exactamente lo mismo. Y yo estoy lista para dar mi decisión. Liz, con tus propias palabras, mi rey, las voy a coger. Pruebas, pruebas, pruebas. No me has traído una sola prueba. Una sola prueba que él te deba. Una sola prueba que hayan tenido estos eventos benéficos y no te haya pagado. Porque es tu palabra contra la de él. En cambio, aquí lo que yo noto y denota es un sentimiento de venganza contra esta pareja, contra tu ex y la nueva pareja. Pero hoy no te doy la razón. Esa es mi decisión el día de hoy. Mi decisión es que tú no tienes nada que pedir. Y por favor, Corina, anda, denuncia este... Sanga, no esté a... Por favor. Esa es mi decisión. Pueden retirarse. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por haber venido el día de hoy. Elige mejor tus amistades, Omar.